La Fuerza Aérea Colombiana 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 que realiza este curso de salvamento, de uso y salvamento, lo hice en el 2006 al 2008, realmente implica abrir camino en un área que para muchos era solamente del género masculino. Fue un reto y gracias a esto considero que abrí camino para las muchas otras oficiales de la Marina que han desarrollado su curso y que lo han combinado satisfactoriamente. Para mí fue un orgullo y fue una satisfacción inmensa lograr los títulos o lograr todo lo que pude lograr, ya que es un ejemplo, es una satisfacción de superación personal, de demostrar de qué estamos capaces, de qué estamos hechas las mujeres y de mostrar de lo que somos capaces. En el caso mío estoy muy orgullosa de ser policía, porque aporto a través de mi experiencia, mi etoneidad y conocimiento a fortalecer la paz del país y a proteger de una u otra manera a la población general. El Grupo Análisis en Contexto de la Fuerza Aérea Colombiana y la Jefatura Jurídica y Derechos Humanos me ha encargado la misión de recopilar todos los relatos o crónicas de las mujeres militares y civiles de la Fuerza Aérea Colombiana a través del correo electrónico joana.marincu.mil.com para que así puedan ser enviadas y revisadas y escoger una de estas crónicas para ser puestas en un libro que saldrá en el mes de diciembre del año en curso. Así que los invito para que participen. Para todas las mujeres un saludo muy especial y decirles que estar en la institución es la manera más bonita de reconocernos como mujeres porque aquí aprendemos a ejercer todos los roles y porque realmente es un orgullo pertenecer a una institución. Invito a todas las mujeres a que no frustren sus sueños, a que sigan luchando por alcanzar sus metas dado que soy madre soltera y no ha sido un impedimento para seguir con mi trabajo tanto profesional aquí en la Fuerza Aérea Colombiana como madre cabeza de familia. Así que invito a todas las mujeres a que luchen y que sigan trabajando para que puedan lograr todos sus objetivos y sus sueños. A todas las mujeres de la Fuerza Pública quiero expresarles mis felicitaciones en su día, un día internacional. Quiero decirles que nosotros somos parte de la Fuerza y somos el rol y somos la cara amable de las fuerzas. Por lo tanto, lo mejor en su día, que sigan desempeñándose como lo vienen haciendo y para adelante como siempre en el género femenino.